¡Para adentro! Empezaremos con el máster, ¿vale? Así que... Me sentía Y mientras tanto Tú derromería Y entre aplauso y aplauso Se te iba la vida Lo sé, no me hagas arrodillarme Que sí, que ya lo he pagado con sangre Me vas a perdonar, voy a recompensarte Yo... Ayer me equivoqué, hoy he venido a adorarte Yo sé ¿Qué me pasa contigo? Enciende la llana Del amor que hay en mi corazón Su amor Su amor Es para ti Y yo... Ya me queda la sombra Su amor Es para ti Y yo... Ya me queda la sombra Me alejé de ti Sé que te hice sufrir Me olvidé de vivir No he podido olvidarme de ti Loca Apartándote de mí Era yo el que perdía Pero ahora estoy aquí Y he venido a por ti Ay, que no Te lo puedo poner tan fácil Y ser otro juguete roto de tu colección Sé que no lo parece Pero soy tan frágil Pero soy tan frágil No te voy a mentir Tú eres mi perdición Yo sé ¿Qué me pasa contigo? Enciende la llana Del amor que hay en mi corazón Su amor Es para ti Y yo... Ya me queda la sombra Su amor Es para ti Y yo... Ya me queda la sombra Su amor Es para ti Y yo... Ya me queda la sombra Y yo... Ya me queda la sombra Y yo... Ya me queda la sombra